Hola, soy Andrés Pérez, futbolista de alto rondimiento. Ahora que has tomado la decisión de pertenecer al programa, recuerda que tienes las siguientes responsabilidades. Primero, reporta la información de manera oportuna, para que el proceso sea exitoso. Dos, cuenta con tu familia que es tu mayor apoyo. Tres, recuerda, tu coordinador será tu gran apoyo en todo el proceso. Cuarto, tu compromiso y dedicación serán la garantía para culminar el proceso con éxito. Y así iremos junto a tu familia, misión cumplida.